Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra entrega de novelas y series tulkas en español. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. ¡Comencemos! Bueno amigos, en este nuevo avance oficial del capítulo 61, vemos que Azra le dirá mamá a Fusun, así que quédate hasta el final del video para que te enteres de todo lo que pasó. Vemos que Azra le dirá mamá a Fusun, pero yo analizando estas escenas, creo que Azra y Azra están planeando una trampa para Fusun, porque vimos que Azra le había dicho a Azra, tranquila, que nadie sabrá de esto. O sea que Azra y Azra están confabuladas para tratar de desenmascarar a Fusun Aslanbey. Recuerden que Fusun no es del agrado de Azra, y sabemos que aunque Azra supo que su madre es Fusun, Azra trata de hacer un plan con Azize para terminar con la amaldad de Fusun. Por otro lado, vemos algo que a decir verdad me encantó, porque vemos que las cosas entre Azra y Azize están tomando su lugar. No sé si ustedes recuerdan que yo les había dicho que Azra, tarde o temprano, iba a reconocer que aunque Azize hizo mucho daño, él tenía que aceptar que ella es su madre. Vemos que en este capítulo Azize le dice a Azar, cuando tú diste tu primera patadita en el viento, descubrí que mi vida giraría en torno a otra persona. Y vemos que Azar le dice mamá. Y Azize por supuesto quedó emocionada al escuchar a Azar decirle esa palabra. Ya después de esto vemos que Miran y Reyyan fueron a detener a Azize para que no se fuera. Recuerden que Miran le prometió a Reyyan que él iba a perdonar a Azize y Reyyan quiere que Miran cumpla con su palabra y puedan aceptar a Azize como familia. En mi opinión creo que si Azize se va, las cosas se le complicarían a Reyyan y a Miran, porque Azize es la única que por ahora detiene a Fusun. Esperemos que con el plan que ha hecho Azize y Azra puedan desmascarar a Fusun de una vez y por todas. Y como siempre déjanos tus opiniones en los comentarios. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo video.